Música Hermanos un saludo en el domingo día del señor Estamos a punto de finalizar este mes Y hoy la iglesia en este domingo nos invita a meditar las parábolas del reino El reino de Dios que se parece a una perla preciosa El reino de Dios que se parece a un tesoro escondido Ambas parábolas nos quieren significar Que la grandeza de lo que nos ofrece Dios es algo extraordinario De tal manera que debiéramos desprendernos de lo que sea Vender lo que sea con tal de obtenerlo Tendríamos que pensar queridos hermanos en este domingo Que debemos vender De que debemos despojarnos para ganar el reino prometido de nuestro Dios En este domingo y durante esta semana pensemos esto Y recuerden ese tesoro escondido que es Dios Su amor, su misericordia está esperando por cada uno de nosotros Hagamos lo que sea necesario para obtenerlo Dios les bendiga y feliz domingo para todos Gracias por ver el video